El portal web del diario francés Le Monde difundió este jueves la primera imagen del interior de la redacción de Charlie Hebdo tras el atentado en el que murieron 12 periodistas. En la imagen se muestra un pasillo con las huellas de la masacre y varios objetos tirados, entre ellos hojas de papel y sillas. La imagen que acompaña a una crónica de cómo los atacantes, aún fugitivos, irrumpieron en las oficinas del semanario, eligieron un momento clave para su acción. Los miércoles a las 10.30 de la mañana daba comienzo la reunión semanal que definía los contenidos. Sin embargo, por el atentado en el que murieron sus principales caricaturistas, el semanario francés Charlie Hebdo planea imprimir un millón de copias el miércoles próximo casi 30 veces a su tirada usual. El Universal Televisión Suscríbete al canal. Gracias.